Bueno, Jair, ya estando en suelo brasileño, seguramente sintiendo el calor, el clima, todo está listo para poder comenzar a afrontar este partido, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, se siente un buen ambiente acá, pese a que está la hinchada del equipo rival. La verdad que nosotros estamos contentos de estar acá, sabemos que va a ser muy difícil mañana, vamos a tratar de hacer lo mejor posible el partido. Estamos con muchísima convicción, mucha personalidad para afrontar el partido. Esperamos que mañana, el jueves, sea un gran día para nosotros. Un plus extra para vos, haber sido convocada a la selección después de tanto tiempo, ¿esto seguramente te va a dar a vos una motivación extra dentro de la cancha o no? Sí, es una motivación más. Es algo que lo he buscado hace mucho tiempo y creo que llega en el momento justo cuando estoy jugando muy bien. Así que voy a tratar de mejorar y mostrar la personalidad que tengo para jugar esta clase de partidos, porque seguramente contra Colombia y Argentina lo vamos a necesitar mucho. ¿Crees que es tu mejor momento de pronto, ese momento soñado de cualquier jugador? Sí, estoy pasando un buen momento. La cosa me está saliendo muy bien. La verdad que eso es gracias a los compañeros, dedicárselo a la convocatoria de ellos. A Barrera, que la verdad que me ayuda muchísimo en la parte defensiva. Así que vamos a tratar de dar lo mejor de mí mañana, el jueves, el próximo partido y cuando venga la selección vestirla con mucho orgullo. Un saludo a la Máquina Deportes, que están viendo en Bolivia, obviamente, a través del programa y esa cobertura especial que estamos haciendo. Bueno, un saludo muy cordial a la Máquina Deportes. Un abrazo de acá de un tricampeón. Un saludo a la Máquina Deportes.